El turista Rosarino, llamado El Novillo, esta vez canta junto a su amigo, también jugador de fútbol, el conocidísimo Dos. ¿Cómo dices? Bien, seguimos ahora, vamos con el video. Mirá la cámara, dale, dale. Estoy pendiente del teléfono y no... Micrófono, arriba el micrófono. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le aqueja el corazón y no le deja respirar. Y yo le voy en el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no está aquí, señor.